El segundo castillo, la quema Este es para ti Santa María con mucho cariño Para ti señor de la piedad Este es para ti Guacho, esta es su agrupación ¡Paxi! ¡Chau! Solo una noche, me tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Para mi amigo, Jesús Urbano Este pica, un dice Urbano Guacho Y la mano arriba, ey, ey Y la mano arriba, ey, ey Y la mano arriba, ey, ey ¡Paxi! 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 Este es para ti Santa María Guacho Solo una noche ¡Paxi! Tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Para mi tío Toreno con mucho cariño Para el Centro Recreacional Madelay Para mi abuelita ahí en el cielo ¡Pum! No hay nada para los vecinos también Solo una noche Te cubre solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo es sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Qué rico! ¡Zarabloso! ¡Gupia! ¡Este es para ti! ¡Santa María! ¡Este es para ti! ¡Este es de agrupación! ¡Paxi! ¡Este es de agrupación! ¡Paxi! ¡Paxi! Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando